El sabor del verano empieza con Tortillas Guerrero y su promoción Guerrero Parrillero. Compra Tortillas Guerrero y participa para ganar uno de los 40 asadores de gas al enviar la palabra asador al 82257. Disfruta el asado más jugoso y entretenido junto a tus amigos y familia con tu nuevo asador de gas que Tortillas Guerrero tiene para ti. Es muy fácil, solo envía la palabra asador al 82257 para poder ser uno de los ganadores. Compra Tortillas Guerrero y participa en la promoción Guerrero Parrillero, Guerrero un pedacito de México.